Supongo que estarás esperando la crisis de los 40, ¿no? No, yo la tuve, la crisis de los 40. Hasta asumir que tenía que cumplir 40 años. ¿Cuál es la crisis de Darín a los 26? ¿Qué dices? No tiene 26, tiene 28. La relación con Susana fue un escándalo. Hoy en día estamos acostumbrados a estar... ¿Fue ocho años de escándalo, no? No, no, entre los otros no. La fuera fue altamente crítico. Yo me acuerdo de revistas... La diferencia de edad, que fueron como pioneros. Pero no solo por eso, porque estaban los que decían no, pero ¿cómo vas a salir con ese estúpido? Con esa cara de loro, no sé. Darín, ¿a qué va a llegar? Darín es un excelente actor. Es un excelente actor y está apuntando... Es lo único que le importa en la vida, ser un actor. No le importan otras cosas, no le importan las notas, las fotitos, los ojitos celestes. Yo pienso que él es un gran actor.